La séptima jornada de la Liga Nacional Masculina se ha disputado este fin de semana y nos deja los siguientes resultados. El Cano Sport derrota al equipo castrense por dos goles a uno en el estadio de Malabo y sigue manteniéndose como primero en la cabla, acumulando 19 puntos, mientras que el Deportivo Unidad pierde la segunda plaza, ocupando la tercera. En esta séptima jornada suman 12 puntos. El día a día vamos a trabajar para que podamos salir de este bache. Llevamos tres partidos ahora sin conocer la victoria. Pues solo el trabajo nos llevará hacia adelante. En el próximo partido encontremos la clave y el trabajo para seguir sumando puntos. Pues muy bien, con buenas sensaciones, con la cabeza alta y a seguir trabajando. Ya que no ha sido fácil la victoria de hoy, pero con la Roja hemos seguido trabajando para conseguirla. Que no ha sido fácil. El Deportivo de Meser, al ganar por 2 a 0 al Sonny de Langema, el domingo en el estadio de Malabo, ocupa la segunda plaza, acumulando un total de 12 puntos y 10 goles, mientras que el Sonny de Langema ocupa la octava posición, con un total de 6 puntos y 7 goles. Música Señoras, le veo como campeón de Liga, porque es lo que estamos trabajando desde primera vez. Ese es el objetivo. Con su una casa, primero se empieza desde abajo. Ahora vamos subiendo poco a poco. O sea, el segundo puesto para así entrar a Liga, poco a poco. Música Otro encuentro fue el de Atlético Semu y Estrella Roja. Un encuentro que finalizó con 2 goles a 0 a favor de Atlético Semu. En esta séptima jornada, se mantiene como cuarto con 11 puntos, mientras que Estrella Roja solo suma 3 puntos, ocupando la novena plaza en la tabla. Música Por otro lado, el Real Teca sale como séptimo, ocupando la sexta posición en esta jornada, al empatar a 1 contra Leones Vegetarianos en el estadio de Luga. Ahora suman 9 puntos y 8 goles, mientras que Leones Vegetarianos sigue en la última posición de la tabla, con un total de 2 puntos desde el inicio liguero. Música 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 Música